¿Cómo conocer un poco más acerca del comportamiento de los animales? Aquello que no se ve, ¿cómo se alimentan aquellos que ya no pueden estar en la naturaleza por alguna dificultad o porque han sido extraídos por el hombre y cuesta reinsertarlos? Fuimos hasta Temayquén, el bioparque que está cerca de Escobar, para poder ver lo que habitualmente las miles de personas que lo visitan no ven. De esto se trata. Acá como ustedes pueden ver, nosotros tenemos a dos ejemplares de Ciervo de los Pantanos. Sus nombres son Noelia y Janina. Ellos están en contacto con dos personas. Sus cuidadores son Mariana y Roberto. Se les brinda la alimentación diaria que ellos necesitan, pero además de la alimentación, parte de esa alimentación también es brindada para poder ejecutar sesiones de entrenamiento con los animales. ¿Para qué se los entrena? Para poder tener un mayor control de los animales, para poder conocerlos y para poder ejecutar tareas que tengan que ver con el cuidado, con la salud de estos animales. El alimento es el nexo que nosotros tenemos con los animales, pero ellos responden a señas, responden a pedidos de sus entrenadores y todo esto es utilizado, como yo les decía hace un momento, nada más para poder tener un control, poder hacer verificaciones diarias, poder llamar a un veterinario para que se acerque y los vea de cerca. Si bien nosotros tenemos una gran población que vive muy próximo a Escobar, sabemos que los lugares están siendo a veces abordados de una forma impertinente por las personas, ya sea por la casa indiscriminada, que es algo que nosotros tendríamos que poner en la cabeza de cada una de las personas, que eso es muy malo. Es un patrimonio natural el ciervo de los pantanos para Argentina. En el ambiente natural, ellos viven distintas experiencias todos los días, entonces acá en ambientes controlados, como es el parque, nosotros tenemos que hacer de la madre naturaleza, incorporar distintos cambios, ambientar todos los días de una manera distinta, colocar distintos estímulos, olores, y entrenarlos, que a través del entrenamiento podemos realizar distintos chequeos veterinarios y tratamientos sin tener que recurrir a lo que es una captura. Y otra de las cosas que estamos haciendo hoy día es que ellos sigan una bollita de color, que nosotros la denominamos blanco, de esa manera ellos la tocan, lo siguen, nos podemos hacer desplazar por el árbol hacia una balanza para de esa manera poder pesarlos todos los meses. Tenemos un total de 83 individuos y por día les estamos dando 40 kilos de fruta, distribuidos en unas broyettes, unas broyettes con muchas, muchas frutas y verduras muy apetitosas a la hora de la tarde de hacer la actividad, y los colgamos en distintas ramas del ambiente para que todos puedan comer, porque ellos tienen una jerarquía bien establecida. Desde la última rama más baja hasta la más alta, nosotros colocamos el alimento y también el néctar que ellos obtendrían en la naturaleza de las flores, también los colgamos en unos bebederos. Los colgamos que viven cerca de casa controlan naturalmente las plagas de insectos, entonces son muy importantes, los que se alimentan de sangre, se utiliza la saliva de esos murciélagos para curar a personas con enfermedades de coagulación en la sangre, y ellos ayudan a repoblar la selva que tanto está desapareciendo, como siempre dice mi compañero Matías, dispersando las semillas de las frutas que comen. Así que lo importante es que aunque no sean tiernos cachorritos y todos los vean como los gatitos, los perritos que podemos tener en casa, aunque para mí son hermosos, que los sepamos respetar, porque cumplen una función fundamental y nos ayudan a mantener siempre el ecosistema sano y en equilibrio. Cuéntanos el paso a paso de cómo es un día de entrenamiento para el hipopótamo. Bueno, es una tarea realmente que requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia, y fundamentalmente el primer paso es el generar un buen vínculo con los cuidadores, entre los cuidadores y los animales. Luego de esto se va empezando a trabajar paso a paso con cada una de las actividades y cada una de las actividades que nosotros necesitamos que el animal coopere con nosotros para poder realizar cosas como lo que es la extracción de sangre, la realización de las bocas, los cortes de los colmillos, hisopados. Podemos hacer un montón de actividades diferentes, lo cual a nosotros nos permite mantener un buen análisis y garantizar de esta manera el bienestar de estos animales. Algunos animales podemos reforzarlo mediante comida, que es como un premio por haber cooperado con lo que nosotros les pedimos, y otros animales los podemos reforzar con algunas caricias. En este caso el hipopótamo, como lo estaban viendo con Daniel, es mucho más propenso a cooperar con las caricias que Daniel hace dentro de la boca y en sus encías. Ese acariciarle la boca para ellos es como un premio mucho, en este caso, más importante que la comida. Ustedes podían ver que quizás la comida no le daba tanta importancia, pero sí se posicionaba para que Daniel pudiera acariciarla luego de haber cooperado con cada uno de los posicionamientos que él le pedía. Después de la pausa vamos a hablar de la energía.